¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí en mi casa a tejer conmigo. Pues fíjense que hoy les voy a enseñar a tejer algo muy hermoso. Les voy a enseñar a tejer esta mantita, como dicen mis amigas de España. Es una colchita hermosa, quedó bien bonita. Ahorita van a ver qué padre, como un estambre muy muy bonito, ¿sí? Oigan, pero antes les quiero invitar un café. ¿Ya se hicieron ustedes su café? Háganse un café. Fíjense que ya empezó a hacer un poco de frío, entonces me dio frío, entonces se me antojó así como que un cafecito y platicar y tejemos. ¿Qué les parece, sí? Pues corran amigas, vayan a hacer su café mientras platicamos. Fíjense que ya va a terminar el año, falta muy muy poquito para terminar este año. Entonces dicen que hay que sacar lo viejo para meter lo nuevo, ¿verdad? Entonces yo en la mañana me puse a recoger mi closet y a sacar. Y dije, sí, es cierto. Y hay cosas que tienen mucho tiempo y que empecé a sacar que dije, pues si ya no les hubo, estamos guardi, guardi, guardi. Compramos algo nuevo verdaderamente, ya no. Entonces yo las invito a todas a que saquen todo lo viejo, todo lo viejo saquenlo para que entren cosas nuevas. Pero no nada más me refiero a su closet o a sus cajones, me refiero también a su corazón, amigas. Muchas veces tenemos muchas cosas, tenemos rencores, tenemos alguna, este, ay no sé, como que nos sentimos mal porque hicimos un comentario fuera del lugar y es con la persona que más queremos, ¿no? Que son nuestros hijos o nuestros papás o nuestros suegros o unos amigos. Entonces, como que sí nos sentimos un poquito molestas y entonces esto sigue creciendo, creciendo, creciendo por no hablar. Entonces yo las invito a que ahorita sea el momento, amigas. Ya va a terminar el año, entonces háganse propósito, amigas, de sacar todo eso, todo eso viejo. Hablen con las personas, arreglen sus problemas, amigas. Luego a veces es tan sencillo, ustedes piensan que va a pasar, que se va a acabar el mundo ahí y todo. Y es tan sencillo como a veces platicar y hablar y se resuelven los problemas. Y si ustedes tienen que perdonar a alguien, perdónenlo. Si alguien les pide perdón, perdónenlo. Y si ustedes también tienen que pedir perdón, pídanlo, amigas. A veces nos equivocamos, todo mundo tenemos errores. Y sin querer a veces cometemos alguna falla, ¿verdad? O decimos algo, como les decía al principio, fuera del lugar. Entonces, pidan perdón, amigas. Van a ver que se van a sentir bien a gusto, bien contentas. Vamos a empezar el año con todo ese peso, fuera de nosotros. Nos vamos a sentir ligera, nos vamos a sentir bien. Pues yo las invito a que se liberen de todo lo viejo que tienen en su corazón y que también que tienen en su casa para que ingresen cosas nuevas, ¿sí? Pues empezamos, amigas, porque esta colchita está preciosa. Vamos a tejerla, van a ver que les va a gustar mucho, pero háganse su cafecito. Está bien rico el clima para que no salgamos, para que nos quedemos en casa a tejer, a platicar, a tomar café. Sí, pues empezamos. Los materiales para tejer esta colchita van a ser 400 gramos de alicee sequerí mini colors. Pero quiero que vean qué bonito, viene con puntitos, pero vienen como color neón. Está hermosísimo. Son 400 gramos de este y un gancho del número 4 y medio o pónganle 5. Debe de quedar, aunque sea delgadito el alicee, pero debe de quedar este flojito. Esta puntada es flojita para que luzca y se vea bonita, ¿sí? Acuérdense que piden sus estambres a los teléfonos en México, 222-242-1206 y la tienda está en la 8 Oriente, número 212, letra D. Se llama Estambre Cérica, en Puebla, Puebla. Y en España el teléfono es 93-172-4748 y el móvil 692-83-4455. Acuérdense que estos estambres no los teníamos en España, pero ya están en España, entonces ya los pueden pedir, ¿sí? Están hermosísimos. Apórense a pedirlos porque esta es la última semana. Acuérdense que España cierra por inventario un mes. Empezamos con una hebra de estambre, mini colors, vamos a tejer, vamos a tejer 100 cadenas o ustedes van a tejer el ancho que ustedes necesiten. Acuérdense, la primer cadenita apretamos y vamos a tejer. Van a tejer el ancho así de flojita su cadena, por favor, amiguitos, no me la aprieten. Acuérdense que con el tejido nos vamos a relajar, vamos a estar tranquilas, entonces si me aprietan, eso es como símbolo como de angustia, de no sé, entonces todo flojito para que nos relajemos. 100 cadenas yo le voy a poner a la mía, si ustedes la quieren más ancha, amiguitas, acuérdense que necesitan una bola más de estambre, porque luego quieren hacerla más grande con el mismo, pues no les alcanza. Entonces vamos a hacer 100 cadenas flojitas. Cuando ya tengan sus 100 cadenas, vamos a tejer 6 más 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí, en donde está, en donde está la 7, ahí empezamos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la 7 empezamos. Vamos a hacer un macizo en el siguiente otro. Acuérdense que la cadenita tiene un hoyito arriba y un abajo, siempre vamos a tejer en el de abajo, para que no se nos abre y se nos haga hoyo. Ya tenemos nuestros 2 macizos, cargamos y fíjense cómo le van a hacer. Por la parte de atrás, van a contar 1 y 2. 2 cadenitas, quiero que las vean aquí. Voy a voltear, se nos volteó, ahí está, 1 y 2. En esta, vamos a meter nuestro primer macizo. Bueno, de la segunda parte, amiguitas, acuérdense, estamos tejiendo por atrás. Y otra vez, le vamos a hacer así. Y ahí vamos a tejer, para que nos queden los macizos cruzados. Vean qué bonito. Van a ver, la colchita queda como si fuera de merengue, queda hermosísima. Entonces, dejamos, fíjense, vamos a tejer así. No quiero, no quiero oscurecer mucho la imagen. Entonces, vamos a dejar 1 y 2 y tejemos en el 3. Tejemos el 3 y el 4, flojito. 3 y 4. Y nos regresamos a tejer el 1, por atrás, amiguitas. Ya vieron, mi gancho va por atrás. Entonces, me regreso a tejer el 1, lo tomamos así. Flojito. Y luego el 2. Está muy, muy fácil la puntada. Nada más pongan a tantita tensión. Concéntrense, amigas. Concéntrense. Y van a ver que ya luego solita la van a hacer. 1, 2. Y tejemos 3 y 4. Acuérdense que primero la memorizamos todo. Y ya luego ya la tenemos bien. Bien aprendida y ya está sin pensar. Estamos tejido y tejido. Acuérdense que así como empezamos de flojito ahorita, vamos a seguir tejiendo toda la colchita. Porque luego hay personas que me tejen bien flojito al principio y ya cuando les dejo la tarea en su casa, me tejen bien apretado. Y entonces ya no luce la puntada. Les queda bien, este, bien apelmazado y no se les ve como si fuera de merengue o de espuma. Entonces dejamos 1, 2 y tejemos 3 y 4. Y luego ya nos regresamos a tejer el 1 y el 2. Tejemos 3 y 4. Acuérdense, macizos de 1, 2 y 2. De 3 sacadas. Y nos regresamos al 1. Acuérdense que tenemos que tomar la parte de abajo de nuestra cadenita. Nos regresamos al 1 y luego al 2. Acuérdense que la primera vuelta siempre es un poquito más difícil, pero ya las demás y es más sencillo. Así nos vamos a seguir toda la vuelta. Cuando terminemos de tejer toda nuestra cadenita, entonces ya nada más al final, tejemos un macizo para que sea nuestro macizo de orilla. Volteamos nuestro tejido, subimos 3 cadenas y volvemos. Miren, tienen que tener mucho cuidado aquí al inicio porque luego hay conflicto aquí. Miren, este hoyito es de la cadena, este ya no lo deben de tejer. Entonces vamos a tejer. Dejamos 1 y 2 y tejemos 3 y 4. Tienen que tener mucho cuidado, amiguitas, amiguitos, porque ahora ya muchos hombres tejen conmigo que debe de tejer trencita sobre trencita porque luego empiezan, por ejemplo, con 30 trencitas y ya luego cuando vea llevan 25, ya llevan 40, le van aumentando. Deben de ir parejitos. Deben de llevar siempre los mismos motivos. Entonces, miren, aquí ya veo como ya me quedó la trencita sobre trencita. Entonces, otra vez, dejamos 1 y 2 y tejemos 3 y 4. Este, aunque lo vean jaladito, es el punto, ¿eh? Entonces volvemos a tejer. Tienen que tener cuidado que aquí no se les haga muy flojito. Está bien bonita esta puntada. A mí me encanta. Yo tiene muchos años que tejo colchitas con esta puntada. Allá en la tienda se las ponía mucho a las señoras y este, cómo les gustaba porque la hacían muy rápido y las colchitas quedan hermosas, hermosas. Otra vez dejamos 1, 2 y tejemos 3 y 4. Van a ver qué bonito. Lo único que tienen que cuidar es que vaya trencita sobre trencita. Acuérdense. Ahora por atrás. En lo 1. Ya vieron cómo la segunda vuelta ya es más sencilla. Ya no es tan, tan complicado. Y el 2. No, miren qué bonito va quedando. Sí, lo único que tienen que fijar es que vaya la trencita sobre trencita. Pues así nos vamos a seguir hasta terminar 3 madejas. ¿Sí? Nos tiene que quedar este, el larguito o más o menos ustedes van calculando el tamaño. ¿Sí? Este, a mí no me gustan muy, muy grandes porque luego el verde está tan chiquitito y bueno. Pero hay gente que sí le gusta. Entonces, al gusto de ustedes, amiguitas, este, haganla. Acuérdense, les gusta más grande. Entonces, serían 5 madejas. Yo voy a ocupar 4 ahorita. Pues entonces seguimos de esta forma, amiguitas. Aquí al final, acuérdense, su macizo final. ¿Cómo ven? Miren, yo ya terminé todo, todo mi largo. Me quedó, ay, no saben, estoy feliz. Vean qué bonito. Este quedó precioso. Miren, vean cómo yo sí fui formando bien mis trencitas, mi orilla. Acuérdense que cuando unan sus hebras, unanlas con las colitas largas, unanlas con las colitas largas, para que después las puedan esconder entre su tejido. Bueno, cuando ya terminen el largo que ustedes quieran, entonces le vamos a dar todo alrededor de nuestra colchita, un, este, una vuelta de medio punto, para que sobre esta le pongamos la orilla. Entonces, todo aquí vamos a calcular. Acuérdense que no nos quede ni jalado, así todo jalado, o que nos quede olanudo. ¿Sí? Nos tiene que ir quedando parejito. Entonces, vamos a hacer un medio punto todo, todo alrededor de nuestra colchita. Aquí, pues, no hay problema en esta. A ver, me voy a venir para acá, para que ustedes vean. Aquí, miren. No, está increíble, se los juro. El color, todo, me encantó. Este estambre se teje tan bonito. Ay, no, ahorita que la vean ya toda entera. Van a ver, está hermosa. Parece un merengue, parece un dulce. Esta les va a encantar a mis amiguitas de allá, también de Europa. Porque les gustan las cosas así, este. Muy exquisitas. Como acá en México, como en todos los países, que nos gustan así para los bebés. Cosas tan exquisitas. Miren qué bonito. Entonces, nos vamos a ir así. A lo mejor le damos dos medios puntos adentro y uno aquí. Dos medios puntos adentro. Acuérdense que deben de tejer flojito, amiguitas. Si no, pónganle gancho del 5, ¿eh? Porque si, si está, si te dejen apretado, entonces no, no se va a ver así la puntada. Se va a ver toda pelmazada y van a pensar que es otra puntada. Entonces, dos adentro y yo no acabo. Nos vamos a dar toda la vuelta de toda nuestra colchita. Cuando terminen ya su vuelta de medio punto, entonces, vamos a hacer un punto deslizado así. Miren, aquí yo ya lo había hecho. Se desliza uno para juntar el primero con el último. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro, nuestra orillita. Uno, dos, tres. Miren, ya tengo varias colchitas. Está la colchita Lili, que tiene una punta muy bonita, espuma de mar. Está la colchita Polet, que tiene granizo. Está la colchita Santi, que tiene abanicos. Ustedes le pueden poner la punta que ustedes quieran a esta colchita. Yo les estoy poniendo diferentes puntas a todas las colchitas. También a la blanca, que apenas hice de Flower Bebé, le puse diferente punta. Entonces, para que ustedes puedan escoger la punta que quieran, con la colchita que quieran, todas se ven muy bonitas. Entonces, vamos a hacer cinco cadenitas, un macizo. Luego, tres cadenas. Acuérdense que aquí en las esquinas, amiguitas, tienen que poner su tejido juntito, porque luego en las otras vueltas tiene que dar bien, bien la vuelta así. Si ustedes le ponen jalado, les va a quedar así como una cazuela. Entonces, tienen que irle poniendo más vuelo en las esquinas. No se les vaya a olvidar, porque después ya se les ve muy feo. En la primera vuelta no se nota, pero ya en las demás, por ejemplo, yo le puse así, miren, dos juntos y uno nada más dejando un hoyito. Y ahora, todos los demás van a hacer así, tres cadenitas, dejas uno, dos, tres y en el cuarto haces una B. Un macizo, dos cadenas, un macizo. Luego, tres cadenitas y uno, dos, tres y acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. cuando terminen su vuelta, ya nada más unen con un punto deslizado, miren, de esta forma. Así unen con su punto deslizado. y ahora vamos a hacer uno deslizado hacia adentro. Acuérdense que aquí en las esquinas les deben de quedar juntas. Yo en todas las esquinas le puse, miren, tres juntitas, ¿sí? No se les vaya a olvidar. Aquí está una, dos, ah no, aquí estas son las tres. Esta es una B, esta es otra y esta es otra. Si ustedes, amiguitas, yo les dije, dejar tres hoyitos en el cuarto, pero ustedes lo ven muy jalado o muy holanudo, vayan dejando uno más o uno menos o a lo mejor una vez dejan tres, una vez dejan cuatro, de tal manera que les vaya quedando bien porque luego les agarra mucho vuelo o se les queda muy jalado. Ustedes tienen que ir viendo para que les quede bonito, ¿sí? Entonces ahora ya hicimos nuestro punto deslizado, vamos a subir tres cadenitas. Acuérdense que vamos a seguir tejiendo flojito. Si no, cambien su gancho, lazada y adentro. Vamos a hacer como si fuéramos a hacer un macizo, pero vamos a dejar el último paso en espera y otra vez. Aquí. Y ya tenemos tres en nuestro gancho. Ahora sí, sacamos tres cadenitas y volvemos a hacer otra hojita dentro de nuestra B. Ahí va uno, sacamos una y dos. Vamos dejando en espera el último paso de nuestro macizo. Sacamos y cerramos con una cadenita. Ahora, hacemos lo mismo para pasarnos a la otra B, no hacemos cadena. Hacemos una cadena para cerrar nuestra hojita, pero para pasarnos no hacemos cadena. Entonces nos pasamos a la B. Tienen que tener cuidado, amigas, porque estos son los cuadritos que separan las cadenas y las B son otras. Deben de meterlos bien en la B. Debe de ser perfectamente la B. dos y tres cadenitas y otra vez. Nada más, únicamente se va a hacer esto adentro de cada V. Así cierran y nos pasamos a la otra V. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Traten de hacerlo flojito, amigas, para que les luzca, que no les quede todo este apretado, que les quede vaporoso y les luzca bonito su estambre. Miren, de esta forma les va a ir quedando. Cuando terminen su vuelta van a cerrar con un punto deslizado aquí en la parte de arriba de su hojita. Y entonces ahora vamos a empezar nuestra última vuelta que van a hacer sin hacer cadenas. Es un macizo. Uno, dos, tres, cuatro. La lagrimita, acuérdense que siempre hacemos para el final, dos cadenitas metemos ahí con este mismo sacamos y otros cuatro. Ahorita les enseño cómo quedó la lagrimita. ¿Ya vieron? Ahorita se la repito para que no tengan ninguna duda de cómo hacerla, porque lo que dicen es que no les queda chistosa, les queda media apachurrada. Ahorita les digo para que les quede bonita. Cuatro macizos y prenden medio punto entre las dos hojitas y así van a ser arriba de cada hojita. A ver, otra vez. Cuatro macizos. Uno. Este estambre se teje tan bonito, oiga, se siente tan suavecito en las manos. A mí me encanta sentir su textura, es muy, muy suave, muy agradable estar tejiendo, hasta se pica uno tejiendo, no quisiera uno soltarlo. Ahora miren, la lagrimita es así, dos cadenas y van a meter su gancho aquí. ¿Ya vieron? Donde acaban las cadenas, aquí. Y con este mismo sacan hasta acá y ya les queda bien bonita su lagrimita, bien formadita, ven. Y ya hacemos nuestros otros cuatro macizos. Dos. Tres. Y cuatro. Y le prende medio punto acá. Y esta va a ser nuestra última vuelta. Está muy sencilla nuestra punta, pero está muy elegante y muy bonita. ¿Sí? Pues así nos vamos a seguir toda la vuelta, amiguitos. Ya terminé mi vuelta. Miren, les quería decir, si ustedes ven que les queda muy olanudita la puntada con cuatro macizos de cada lado, pueden hacer con tres. Tres de un lado, lagrimita y tres. Ustedes tienen que ver, yo ya, este, toda la hice con tres porque yo sentía que ya tenía mucho peso y que se hacía muy olanuda. Entonces, ustedes tienen que ver. No porque diga la maestra, esto es así, este, se hace. Ustedes tienen que ir viendo y cambiando, amigas, dependiendo, porque acuérdense que no toda la gente teje igual o nuestro estambre es diferente. ¿Sí? Entonces, yo las invito a que ustedes vayan viendo y le puedan ir cambiando. Pero vean qué precioso se ven los colores. El estambre está increíble. Pues ya se las voy a enseñar completa para que vean qué tal nos quedó. Quedó hermosísima nuestra colchita, nuestra mantita. Imagínense cuando tengamos aquí a nuestro bebé. Ay, no todo mundo nos va a chulear nuestra colchita. Quedó bien bonita, está bien rápida, bien fácil, amigas. Las invito a que la hagan. Háganla todas, ¿verdad? Y a lo mejor van a ir a un baby shower. Ya tienen el regalo o van a ser abuelitas o van a ser mamás, ¿sí? Las invito a que la hagan. Les va a quedar hermosísima. Y acuérdense que tenemos las tiendas en línea. La de España, que puede pedir España, Europa, Estados Unidos, que es www.lauracepeda.es y la de México y todo Sudamérica, que puede ser www.lauracepeda.mx, ¿sí? Pues quiero que entren y que ingresen a nuestra tienda online y se van a llevar la sorpresa porque ahí van a ver todo el muestrario de los colores que tenemos de ese querín minicolors, ¿sí? Pues nos vemos muy pronto. Les mando un beso grandísimo. Acuérdense que hay que liberarnos de todo lo feo, de todo lo viejo, de todo lo malo y sentirnos bien. Ser felices, amiga, que nadie empalle nuestra felicidad, ¿sí? Pues si les gustó este video, amigas, de la mantita, pongan like, suscríbanse, compartan y mándenme todos sus comentarios, amiga. Las quiero mucho y nos vemos en la próxima. y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!